Sentinelas de la soberanía nacional que responden sin reserva al llamado de la patria. Participando con oportunidad en todos los puntos de la geografía nacional, en actividades de labor social, desastres naturales, emergencias, protección económica y combate al narcotráfico. Sin más demanda que el privilegio de servir y la satisfacción del deber cumplido. 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. Día del Ejército Mexicano.